Hoy vamos a divertirnos mucho probando las bebidas chinas, las bebidas japonesas, en definitiva, las bebidas asiáticas más extrañas, más raras del mundo. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Vamos a ver, vamos a ver por dónde puedo empezar, que creo que ya os estoy leyendo la mente. Vosotros queréis que empiece por la leche de banana, que os conozco. Esta es la lata de leche de banana, producida en Taiwán. Y muchos se preguntarán, ¿ah sí? ¿Y cómo se hace la leche de banana? ¿Ordeñando las bananas? No. Luego lo vamos a ver, pero primero voy a probarla. Así que vamos a abrir la lata, vamos a ver... ¡Oh! Ahí tiene un poquito de gas. A ver, ¿de qué color creéis que será? Pues blanca, obviamente blanca. Vamos a ver, cojamos este recipiente y vamos a ver esta leche de banana, que tiene... No es realmente blanca, tiene un tono un poquito caramelo, ¿veis? Pues es un poco tostadito, un poco marrón. A ver a qué huele. A ver, huele... No creáis que huele a banana. Huele a banana, pero raro, 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 raro. No huele a banana exactamente, ¿de acuerdo? Creo que voy a probarlo. Vamos a ver. Leche de banana recién ordeñada. A ver... ¡Ay! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. El sabor es muy raro. Sabe a banana, pero muy poco, muy poco, muy poco. Tiene una textura parecida a la leche. No sé, no sé, incluso noto algo como tipo caramelo. Y muchos os preguntaréis, bueno, pero la leche de banana, ¿qué es realmente? La leche de banana, para hacerla necesitaríamos un recipiente, una banana, un plátano. Echamos el plátano, la banana, esto por ahí fuera. ¿Y qué más necesitamos? Vamos a ver. ¿Un par de huevos? No, un par de huevos ahora no hacen falta. Sí para todo, pero no para esto. Hay que añadir agua al plátano, un poquito. Creo que así será suficiente. Y a esto podemos añadirle algo para darle un poquito de gracia. Por ejemplo, hay quien le echa vainilla. También le podríamos echar, vamos a ver, vamos a ver. Mira aquí, una cucaracha. Ahí está, ahí está. Echamos la cucaracha. No, tranquilos. Es un dátil, es un dátil. Se le pueden echar dátiles. Y a continuación, lo batimos bien batidito. ¡Ah, sí! ¡Oh, f***! ¡Ah, sí! ¡Oh, f***! Demasiada potencia. Vamos a... Algo... Algo sé. Algo sé. A ver, vamos a echar por aquí esta leche de banana que acabamos de ordeñar, que acabamos de hacer en este otro vaso. Por aquí, a ver cómo se ve esta leche de banana casera. A ver, oye, pues tiene una consistencia que se ve bien. El olor es más a plátano, a banana. Y ahora vamos a probarlo. A ver qué tal. Vamos a ver. Pues está bueno. Desde luego tiene muchísimo más sabor. Incluso se aprecia más nutritivo que la leche de banana de lata. Fijaos además en la gran diferencia que hay entre uno y otro. La leche de banana, para muchos, es una gran alternativa vegana a la leche de vaca. Voy a probar ahora la bebida de aloe vera. Aloe vera, una planta a la cual le atribuyen prácticamente propiedades mágicas. Pone por aquí que es compatible halal. Está producida en Corea. Así que vamos a probar esta bebida de aloe vera coreana. Vamos allá. Un vasito por aquí. Os confieso que ya he probado una vez una bebida de aloe vera. Y la textura era realmente muy extraña. Y es que tenía trocitos de aloe vera. Tenía fibra. ¿Veis todos esos trocitos? Pues venga, vamos a probar la bebida asiática tan extraña de aloe vera. Aunque es fácil encontrarla en otros muchos lugares. Vamos allá. A ver si está tan buena o tan rara como la otra que probé. Esta bebida, cuando la tomas, notas los tropezones, los trocitos pasar por la boca. Está muy refrescante. Tiene un sabor a hierbas pero muy fresquito, muy suave. Y no tiene un sabor a una planta muy pesada ni algo que sepa un poco desagradable. Está fresquita y se bebe muy bien. Muy distinta a otra que probé. Que es que cuando la bebías yo ya no podía beber más. Porque parecía que te estabas bebiendo una aloe vera recién batidita. Pasaban todas las fibras y se quedaban ahí como pegadas en la lengua. Una cosa rarísima. Voy a pasar a otra bebida que a mí me parece rarísima. Es esta que tengo por aquí. Fijaos bien porque dentro hay unas bolitas y parece que tienen como pelillos. ¿Veis todas esas bolitas con pelitos? ¿Qué es eso? Parecen bacterias gigantes. Es una bebida de piña y contiene semillas de albahaca. Semillas un poco peluditas. Yo creo que se habrán puesto mosas. ¿Cómo será beberte una bebida y que vayan pasando las semillas de albahaca por aquí? Y esta bebida está producida en Vietnam. Vamos a abrirlo. Vamos allá. Así. Vamos a echarla aquí. A ver. Que caigan las semillitas. ¡Qué curioso! La albahaca. A la albahaca también se le atribuyen muchísimas propiedades. Tiene vitaminas y muchas cosas necesarias para el cuerpo que le vienen muy bien. Así que yo creo que después de probar todas estas bebidas. Con estos ingredientes a los cuales se les atribuye tantísimas propiedades. Voy a salir de aquí con visión nocturna o superpoderes. Vamos a ver. ¿Cómo huele? No puede ser. ¡Oh! 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 Esto a piña no huele. Ahí tenéis la bebida de un tono amarillento muy transparente con todas esas semillas. ¿Lo pruebo? De alguna de estas no salgo, ya te lo digo. Vamos a probarlo. No sabe a piña. Pero digamos que tiene ese frescor de la piña. Pero la albahaca, las semillas de albahaca, han aromatizado muchísimo esa bebida de piña. Pero cuando está superdulce y cuando pasan las semillas ahí, que están... Además es que las notas babosillas, ¿eh? Cuando pasan las semillas no notas aspereza o como si fuera una semilla a lo mejor de sésamo que pasa y la notas áspera, ¿no? Porque está durilla y tal. No. Estas pasan como si tuvieran un recubrimiento de baba. Como cuando las cosas están en una charquita, una charquita y toda podrida y se recubren de una baba. Pues así. Voy a probar ahora la bebida de... Cacahuate, cacahuete o maní. Está producida en China. Por aquí se ve un cacahuete, cacahuate o maní. Echando una gotita, podríamos una gotita de blanca. Sería algo así como la leche de cacahuate, cacahuete o maní. Que se puede decir de todas las formas. Sois muy pesaditos con el cacahuete, cacahuate o maní. ¿A qué huele? Huele exactamente igual que la mantequilla de maní. Está para untarlo en pan. A ver, a ver. Tiene un tono, un color, que no es ese tostadito o marrón del cacahuete. Pero ahí lo tenemos. Es como parecido al de la leche de banana. Parecido. Así que vamos a probarlo. El sabor no tiene nada que ver con el olor. Huele, como os he dicho, a mantequilla de maní. Pero el sabor es rarísimo. De hecho, está un poco malo. Es como si hubiésemos juntado algo así como mantequilla de maní con leche y la leche se hubiera puesto mala. Voy a probar ahora el néctar de mangostán. El mangostán es un fruto de un árbol también llamado mangostán. Y este fruto es dulce y muy jugoso. Vamos a abrirlo. A ver, a ver, a ver cómo es, qué color tiene. Vale, es casi transparente como el agua. Bueno, un agua turbia, podríamos decir. Hasta aquí llega el olor a dulce. Este refresco asiático extraño se produce en Tailandia. Veamos cómo huele. Huele súper bien, súper dulce. Vamos a probarlo. Está muy bueno. Tiene un gusto a mangostán muy suave. Y está realmente muy refrescante, súper dulce. Riquísimo, me encanta. Este muy recomendable. Pasemos al siguiente. Todos listos. Voy a probar ahora un refresco de nuez. Este refresco que tengo por aquí, al que también le sale un líquido blanco a la nuez. Así que podríamos también bautizarlo como leche de nuez. Venga, escribirlo en los comentarios. Esta bebida de nuez, ¿de qué color creéis que será? Veamos. Por cierto, está producida en China. ¡Hola! No sé si se va a poder apreciar bien en cámara, de acuerdo, después en el vídeo. Pero os voy a describir el color, porque no es blanco, blanco, blanco. Bueno, también depende del ojo que tengáis, ¿vale? Para apreciar las tonalidades. Es un blanco rosáceo. Muy, muy bonito. No había visto nunca este tono antes en un refresco. Realmente precioso. Es rosado, pero muy, muy, muy poquito, ¿eh? Vamos a ver cómo huele. Huele... Huele a seco. Como la cáscara de la nuez. Vamos a ver qué tal está. Está amargo, bastante amargo. Y el gusto que tiene a nuez es muy ligero, muy ligero. Ya como al final, ¿vale? Ya cuando has terminado de tragártelo, al rato, a los 2, 3, 4 segundos, empiezas a notar ese retrogusto ahí a nuez. Un poquito amarga. Veamos, esto es fruta de la pasión. Por aquí tenemos fruta de la pasión. Muy bien, como podemos comprobar, está producido en Taiwán. Una marca sospechosa. Veamos qué tal está. ¿De qué color creéis que será este refresco de fruta de la pasión? A ver, ahí tenéis la imagen de la fruta de la pasión. Podría ser a lo mejor un poco rojo, anaranjado. Vamos a ver. A ver. Mirad, ahí lo tenéis. Es un poquito transparente y de un color anaranjado. Voy a probarlo. El sabor está bastante conseguido a fruta de la pasión. De todos los refrescos que he probado hasta ahora, al beberlo es el que te da una sensación de refresco habitual. Está bueno. Bueno, pasamos a la segunda ronda de refrescos y voy a probar este de aquí. Bebida de papaya y leche. Estamos con la leche que vamos. A ver, ¿de qué color creéis que será? Por cierto, está producido en China. Será de color papaya, blanco, rojo, verde, rosa, amarillo. Vamos a ver. A ver si habéis acertado. ¡Tachán! Vale. Tiene una tonalidad anaranjada lechosa. O algo así sería. ¡Qué bien huele! Huele a naturaleza. Voy a probarlo. Sabe realmente rarísimo. Sabe algo así como ambientador de cuarto de baño, a plástico aromatizado, a papeles aromatizados, algo así. Pasemos al siguiente mejor. Dejemos esto a un lado. Y voy a probar ahora esta bebida coreana. Es una bebida coreana de manzana. Un refresco de manzana y está vitaminado y cosas de esas. A ver cómo es. Yo diría que es transparente, pero el recipiente de este tono amarillo oscuro, marrón, lo impide ver. A ver, a ver, a ver. ¡Hola! Mira esto, mira el color que tiene. Sí, parece que brilla en la oscuridad. Lo voy a poner con el fondo blanco para que podáis apreciar el color amarillo brillante que tiene. Ahora veamos el líquido con luz ultravioleta en casi completa oscuridad. Fijaos cómo se ve en completa oscuridad. Parece que brilla en la oscuridad cuando le aplicamos la luz ultravioleta. Impresionante, fijaos. Es increíble, ¿verdad? Así que cuando te bebes este líquido, después te da... Bueno, pasemos a probar esta bebida a ver qué tal está. Vamos allá. No huele a manzana, ¿eh? No sabe a manzana. Tiene un toque de sabor a metálico. ¿Esto qué es? Malísimo. Y vamos a por el siguiente refresco que es muy famoso. Es una bebida japonesa que comenzó a venderse allá por 1876. Se llama Ramune y su sabor original era de lima limón, de limonada. Tiene un diseño muy particular, muy especial, precioso. Es un diseño conocido como botella de cuello de Kot, nombre que hereda de su creador. Dentro de este cuello de botella tan particular, tan característico del Ramune, se encuentra una bolita que hace tapón. Vamos a quitar el precinto y verlo. Aquí tenéis esa bolita que está manteniendo todo el gas, toda la presión en el interior de la botella. Tenemos que quitar de aquí esa bolita y lo hacemos con este tapón que se incluía en la parte superior. Tiene dos piezas que vamos a retirar ahora. Una es este aro, que lo quitamos, lo apartamos. Y otra es esta pieza que la pondremos aquí, así, para hacer presión, para retirar la bola que está haciendo de tapón. Así que la colocamos encima y apretamos. Ahí está, ¿veis? Ya hemos apretado, la bola cae, ahí la podéis ver. Voy a taparlo aquí, así, ¿veis? Ahí está la bola que estaba haciendo de tapón y que la presión mantenía en la parte superior. Ahí está la bola. Podéis apreciar que es con lo transparente. Lo voy a colocar en este posavasos para que lo veáis mucho mejor, así. Y también apreciáis que es una bebida con gas. A ver qué tal está. Tiene un sabor a limón, a lima, realmente muy, muy, muy suave. Prácticamente no se nota. Es algo así como si fuera, pues, agua con gas, lo que conocemos habitualmente. Otro ramune de piña. El procedimiento es el mismo. Quitamos el precinto. Esta pieza es la que colocamos para empujar la bola que tenemos aquí y así que caiga. La ponemos ahí. Apretamos. Apretamos. ¡Wow! Y sale ahí con un poquito de fuerza. Tiene un color amarillento. A ver, la bola sí que nos queda ahí. Hacia abajo. ¿Veis que se ha podido, con la presión del gas que hay dentro, se ha podido mantener otra vez arriba? Vale. El tono es amarillento y podemos beber directamente. Tiene un sabor a piña, tipo golosina. Está riquísimo. Así que vamos a ver más todavía. Esta vez, vamos a ver, voy a probar este ramune que es de matcha. Aquí lo tenéis. Después cintamos. La verdad es que es una botella con un diseño muy entretenido a la hora de beber. Porque, bueno, normalmente desenroscas el refresco o le quitas la chapa, pero en este caso es una bolita que hay que hundir. Aquí vais a poder ver cómo cae la bola. Este es el procedimiento. Apretamos. Así. La bolita cae y ya tenemos el refresco abierto. Ahí estáis viendo la bolita, cómo se mantiene en el cuello. Vamos a probarlo. Mmm. Bueno. Sabe a matcha, dulce y súper agradable. Fantástico. El sabor está muy, muy, muy conseguido. Están buenísimos todos estos ramune. Y por último voy a probar el ramune de melón. Nuevamente quitamos el precinto. Tomamos la pieza que hunde la bola. Lo colocamos encima de la bola y apretamos. Ahí está. En el vaso se ve así. ¡Wow! Es un verde realmente súper, súper intenso. Fijaos en esto. ¡Me encanta! Me encanta, fíjate. Sí, es que nuevamente parece que va a brillar en la oscuridad. Vamos a probarlo de nuevo con la luz ultravioleta. Ahí estamos casi a oscuras. Le damos con la luz ultravioleta. Voy a quitarle la base negra para que lo podamos ver mucho mejor. Así. Y fijaos que no brilla desde luego tantísimo como la bebida coreana. O sea, la bebida coreana ocupa la posición número uno en bebidas que brillan en la oscuridad. Aún así se ve genial. Así que vamos a probarla. Ya según estás bebiendo, te llega el olor. ¿A qué sabe? Sabe a melón. Pero si queréis saber exactamente, exactamente, exactamente cómo sabe, hay una comparación perfecta. Vosotros sabéis esos chicles que tienen forma de melón y saben a melón, exactamente igual sabe esta bebida que esos chicles de melón. Exactamente igual. Buenísimo. ¿Cuál de todas estas bebidas es la que más os ha llamado la atención, la que más os gustaría probar? Ha sido muy divertido y genial probar todas estas bebidas extrañas de China, de Japón, Taiwán, de donde más había, de Corea. Bebidas asiáticas muy raras, muy extrañas. Y además hemos aprendido muchos datos curiosos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo. ¡Gracias!